Hoy os traemos al canal de AutoScout24 el nuevo Kia Stonic, nuevo entre comillas porque es una actualización del modelo lanzado en 2017, por cierto con bastante éxito comercial. ¿Qué es lo que cambia en este restyling? Bueno, pues hay ligeros cambios estéticos, más elementos de equipamiento y sobre todo una nueva gama mecánica. Vamos a conocerlo. El diseño exterior del nuevo Kia Stonic cambia muy poco respecto al modelo precedente y la verdad es que no eran necesarios cambios profundos sin tenemos en cuenta que es un modelo que ha contado con el favor del público. Así que en la marca habrán pensado aquello de ¿para qué cambiar algo que funciona? Los principales cambios los vemos en la parrilla, que cambia ligeramente, en el nuevo dibujo tanto de los faros delanteros como traseros y sobre todo en la introducción del nuevo acabado GT-Line, una línea de equipamiento que ya está presente en otros modelos de Kia pero que es una novedad en el Stonic. Y ya que estamos aquí en los faros delanteros, ahora pueden contar con tecnología full LED, uno de los principales puntos flacos que tenía el Kia Stonic. Eso sí, forman parte del equipamiento opcional y sólo están disponibles con el acabado GT-Line. ¿Por qué se distingue el acabado GT-Line? Bueno, pues por unos parachoques específicos tanto delante como en la zaga que tienen unas líneas más agresivas que pues le dan un puntito más de atractivo. Se distingue también por estas tres molduras tan resultonas y que si optamos por la pintura bicolor van en combinación con el techo. ¿Por qué más se caracteriza el acabado GT-Line? Pues por estas llantas de serie de 17 pulgadas con diseño específico también y si nos vamos hacia la zaga por un parachoques como ya he comentado específico con este difusor tan prominente con dos salidas de escape. Eso sí, falsas, mala costumbre. El interior del Kia Stonic presenta un diseño sobrio, sencillo, pero que resulta muy agradable. Además tenemos una buena ergonomía con los mandos bien ubicados y bastantes huecos donde dejar objetos. Además de este práctico y cómodo reposabrazos. ¿Cuáles son las novedades respecto al modelo precedente? Pues principalmente la pantalla del sistema multimedia y la del panel de instrumentos. Además de este volante exclusivo del acabado GT-Line y que a mí me parece excelente tanto por el tamaño y grosor del aro como por el tapizado en piel con costuras en contraste. Respecto al panel de instrumentos, pues no podemos tener una pantalla digital como la que sí ofrecen algunos de sus rivales como el Seat Arona. Pero bueno, yo no lo he hecho en falta. Esta se lee muy bien y la pantalla central, que como decimos ha mejorado, ofrece abundante información y de forma muy clara. Respecto a la del sistema multimedia, pasa de 7 a 8 pulgadas y los botones que antes estaban dispuestos en los laterales, ahora los encontramos aquí abajo. La resolución es buena, la respuesta también y la navegación entre los distintos menús se hace de forma muy intuitiva y rápida. En parte gracias a estos botones de acceso directo. Y ya que estamos aquí, os voy a enseñar un gadget que tiene este coche que, bueno, no creo que sea muy útil, más allá de enseñárselo al vecino, que es estos sonidos de naturaleza. Día lluvioso, tranquilas olas de mar, a ver si nos tranquilizamos demasiado, que nos dormimos y tiene que entrar el detector de fatiga. Pero bueno, lo que sí que puede ser útil, estos coreanos son muy avanzados, es el sonido de terraza de cafetería. Si vuelven a confinarnos, igual hay alguien que baja al garaje, se enciende el Stony y a dejar volar la imaginación. Esperemos que no sea así y pase todo. Para el aire acondicionado tenemos un climatizador monozona y no existe la posibilidad de equipar una obizona. La verdad es que yo creo que no es necesario, en un habitáculo de este tamaño con esto tenemos suficiente. Por cierto, antes de pasar a las plazas traseras, estos asientos que veis aquí son propios del acabado GT Line. Se distinguen por estos bordes en piel con costuras en contraste y estos detalles en blanco que se repiten también en el respaldo del asiento. La verdad es que resultan bastante cómodos. El acceso a las plazas traseras es bastante cómodo, gracias al buen ángulo de apertura de las puertas y a que no tenemos que inclinar demasiado el tronco. Prácticamente entramos de pie. Una vez dentro, yo que mido un 80, tengo espacio de sobra para las rodillas y también para la cabeza. La tercera plaza, muy justa. La verdad es que tres adultos no viajarán cómodos, pero tampoco es algo muy criticable. Es lo normal en la categoría y en un coche de este tamaño. ¿De qué disponemos en estas plazas traseras? Pues de una toma USB. Quizás hubiera estado bien que incluyeran dos. Y no tenemos salidas de aireación, pero en un habitáculo de este tamaño no creo que sea necesario. En cuanto al maletero tenemos 332 litros de capacidad. Se sitúa en la media del segmento, aunque hay rivales como el Opel Mocha, del que os dejamos por aquí la prueba, que tienen un poquito más. Lo bueno es que el espacio es bastante cúbico, lo que facilita la carga, aunque el umbral es a lo mejor demasiado alto. Y una de las cosas que perdemos en este restyling con la introducción de la microhibridación es que la colocación de la batería adicional de este sistema nos impide poder tener una rueda de repuesto. Para eso tenemos aquí el kit antipinchazos. Si queremos ampliar la capacidad de carga siempre podemos abatir los asientos. Una maniobra que se realiza desde aquí, desde los propios asientos y que nos deja un suelo de carga que no es plano, pero bastante útil. Ya estamos a los mandos del nuevo Kia Stony Key. Os recuerdo, si no lo he dicho ya, que para esta videoprueba nos hemos decantado por la versión más potente, la que monta el motor de tres cilindros y un litro de cubicaje de 120 caballos. Cuenta con sistema de hibridación ligera, por lo que tiene la etiqueta ECO de la EGT y se puede elegir con cambio automático, aunque en este caso hemos escogido el cambio manual porque creemos que será más demandado y porque además es una de las novedades de este restyling. La marca lo denomina IMT, Intelligent Manual Transmission, y se caracteriza porque tiene un embrague electrónico que le permite desacoplar la transmisión y apagar el motor para circular por inercia. Es decir, que cuenta con un sistema de circulación a vela o rueda libre, como queráis llamarlo. Además, la entrada en funcionamiento del sistema es buena porque tanto el pasajero como el conductor no se enteran. El conductor se puede enterar, lógicamente, porque la aguja del cuento de revoluciones baja a cero y porque en la pantalla central se lo indica con un cartelito y un icono. Pero bueno, si no te fijas en eso, no nos damos cuenta. La verdad es que está muy bien resuelto y seguramente nos permite arañar unas décimas de combustible. Ya que estoy con esto, ¿cuánto consume este Kia Stonic? Bueno, yo en ciudad me he movido en torno a los 7,5-8 litros. En autovía, a los máximos legales, 5,5 litros. Y al final de una semana de pruebas, pues el ordenador de abordo me marcaba 6,5 litros, teniendo en cuenta que he hecho bastante ciudad, pero también vías de circunvalación y algo de carretera y autopista. Son unas cifras que no están nada mal. La respuesta del motor, suave, agradable y con una entrega de potencia lineal. La verdad es que yo creo que este es uno de los mejores motores de este tipo, de poco cubicaje y recurriendo al turbo que hay en el mercado. Las prestaciones, más que suficientes para mover con agilidad a este Stonic. En cuanto a la respuesta dinámica, no hay cambios en el restyling del Kia Stonic. Y eso es una buena noticia porque era una de las cosas que más nos gustaba de este modelo. A diferencia de otros subrivales, de otros suburbanos, la suspensión no es demasiado rígida para compensar el centro de gravedad y evitar que la carrocería balancee. Es una suspensión, no es blanda tampoco, es una suspensión que está bien calibrada para ofrecer un buen compromiso entre confort de marcha y eficacia dinámica. La verdad es que esa suspensión que viene acompañada de una dirección bastante rápida y precisa y de un buen sistema de frenos, pues da como resultado un coche muy seguro para viajar tanto por vías rápidas como por carreteras secundarias sinuosas, ofrece un buen tacto y en ciudad pues es un coche cómodo gracias a esa suspensión que no es rebotona en el eje trasero ni incómoda. La verdad es que en este sentido el Stonic es un coche muy agradable de conducir y muy fácil. La verdad tenía buena nota antes y la sigue teniendo en este restyling ya que no hay cambios. Llegamos al final de esta videoprueba y a las conclusiones. Las sensaciones con este Kia Stonic han sido muy buenas, ya lo eran con el modelo precedente y con esta actualización se han mejorado y pulido ciertos detalles para hacerle un producto aún más redondo. Tenemos el nuevo acabado GT-Line, que le da un puntito más de atractivo. Tenemos más equipamiento, sobre todo en materia de seguridad y la opción de los faros LED, algo que no estaba disponible en el modelo precedente y que ahora forma parte de los opcionales, pero al menos está disponible. Y sobre todo, sobre todo, sigue teniendo una relación precio-producto muy buena, probablemente de las mejores de la categoría. Si te interesa este coche, tanto nuevo como usado, y quieres conseguirlo al mejor precio, visita Autoscout24, tu web de referencia. ¡Hasta el próximo vídeo!